Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá Felipe Moreno, su profesor. Estoy grabando este video muy cortito porque me han llegado varias preguntas y además que a ustedes les ha faltado instancia para poder cotejar sus avances sobre este proyecto, pre-proyecto y proyecto final. Así que voy a ser muy cortito, voy a enfocarme a las preguntas que me parece que ustedes pueden estarse formulando en este momento y que les pueda ayudar. ¿Ya? Cualquier cosa, por favor, me preguntan en algún momento, ya sea por correo, por supuesto. El proyecto final lo que pretende es que ustedes puedan delimitar un corpus real y un estudio cualitativo, en el sentido de que no podemos abarcar mucha información, no es cuantitativo. Entonces, la elección del corpus es crucial, es súper clave. De ninguna manera vamos a poder hacer un alcance que se extienda a lo casuístico. Por lo tanto, muchas de las cuestiones con que nos vamos a encontrar en el proyecto van a valer en el proyecto. Les digo esto porque uno puede pensar que si me salió una palabra que es muy especial acá, yo lo hice, la pondré, no la pondré, porque parece que solo la he escuchado en este corpus. Bueno, es eso, precisamente, que el corpus te entregue un contexto donde aparece esa palabra. ¿Ya? Es por eso que nosotros estamos enfocados a un contexto geográfico local y lo que vamos a apostar en este proyecto es que sean chilenismos. O sea, no podemos declarar que sean chilenismos hasta que estén muy evidenciados en corpus extensos, pero sí lo que podemos hacer es apostar a que esto sea una propuesta nuestra como equipo de trabajo que permita evidenciar en el corpus mismo significados que son especiales. ¿Ya? Que uno podría decir, los hablamos acá, en esta lengua funcional de Santiago de Chile. Estos criterios son re importantes. Ustedes lo tienen en su drive, pero son las coordenadas con las cuales ustedes deberían trabajar. Y, por favor, presten atención a esta parte, porque uno podría establecer que cuando seleccionamos estas palabras o frases que están en nuestros corpus, ¿cómo vamos a ver que tienen o no un aporte de significado? Bueno, estas son las cinco posibilidades. La primera es que sea un significante y un significado nuevo. O sea, una palabra completamente nueva que nunca la habíamos escuchado para efectos de la comparación con el drive y que aporta un significado completamente nuevo en tanto forma como concepto. La segunda alternativa es que sea un significado nuevo, una acepción nueva en este uso contextual. La tercera es que sea un rasgo cémico. O sea, me explico, que el significado de esta palabra esté en drive, pero no está el rasgo cémico específico que nosotros encontramos en el corpus. Por lo tanto, también vale, también es posible que lo incluyamos en nuestro muestreo. Lo otro es que en drive aparezca la palabra, pero no aparezca la marca dialectal a Chile. Por ejemplo, supongamos que la palabra abutagado, ya, abutagado aparezca con el significado en drive, pero sin la marca de Chile. Entonces, también queda para efectos nuestros que la palabra tiene un rasgo de chileno. Ahora, entre paréntesis abutagado sí está en drive, pero solo lo utilizo para efectos del ejemplo. Y la quinta posibilidad es que sea una categoría nueva, o sea, que sea una palabra que existe en drive, que tiene el significado, pero que en el uso que ustedes encontraron aparece como una categoría gramatical nueva, o sea, como un sustantivo, un adjetivo que se está usando en ese contexto y no en otro. ¿Ya? Esto es muy importante. Estos cinco criterios son los que definen la probabilidad de que ustedes incluyan definitivamente la palabra o la frase en el corpus léxico-gráfico que van a validar como propio de su estudio. Los pasos para investigar los repasos rápidamente, ustedes lo tienen en la presentación, son siete. Identificar la palabra, por supuesto. Esa identificación es muy intuitiva desde el punto de vista lingüístico. Analiza la estructura de la palabra, ¿ya? La forma, la fondo, digamos, la forma, si tiene prefijos, sufijos, especiales, alguna raíz especial. Explore el significado, sí que hay varias alternativas. El contexto. Explore el origen, sí que el origen de la palabra les pueda resultar útil para poder explicarla, o bien no. A veces puede ser que vayan a un listado de palabras, estas palabras informales que hay a veces en los listados en sitios web sobre gente que dice que hay cierta palabra que podría ser chilenismo, ¿ya? No es ninguna autoridad académica autorizada, pero podría tal vez dar alguna pista de la discusión sobre cuál está la palabra. Yo prefiero que ustedes trabajen de manera intuitiva, ¿ya? Describan el uso de la palabra en particular en ese contexto, vean las connotaciones y finalmente redacten la definición. Ese es el proceso completo del trabajo. Desde ahora el proyecto hasta el proyecto final, ¿ya? Lo que nosotros vamos a pesquisar en esta entrega del viernes es que ustedes sean capaces de demostrar el estado de avance, que ya les voy a indicar en un par de slides más. Las entradas léxicas sobre las cuales ustedes van a trabajar, al aplicar los siete pasos, van a tener este componente. Es decir, cuando ustedes busquen, definan su ficha léxico-genésica, lo que van a mostrar es este cuadro donde aparece el lema o palabra frase central, aparece la categoría gramatical de la palabra, la marca de uso, la definición que ustedes van a formular y el ejemplo extraído del documento, o sea, del corpus que ustedes tienen, que valida y evidencia el uso de ese vocablo en el contexto. Estas son las categorías gramaticales. Ya. Recuerden, aquí se ve un poco desordenada la presentación. Si ustedes ven el drive, se va a ver en el drive la presentación está más ordenadita. No sé por qué aquí me salieron las marcas por otro lado. Pero las categorías gramaticales de una palabra tienen que ver con si son sustantivo masculino, sustantivo femenino, verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo pronominal, preposición, interjección, etc. El otro nivel de categoría gramatical es cuando más de una palabra, cuando una frase o locución. Da lo mismo si ocupan frase o locución, perfecto de este trabajo. A ello les dejé estos ejemplos en una clase anterior, que incluso no sé si lo alcanzamos a revisar, pero son ejemplos como ropa de segunda mano. De segunda mano es una expresión que fija. De segunda mano implica una modalidad. No es comprer ropa segunda o comprer ropa de mano, sino que es comprer ropa de segunda mano. Eso tiene el significado completo. Entonces, fíjense bien que si la expresión que ustedes definen puede separarse y significar por sí sola, cada uno de esos componentes, no es una frase. Las frases hechas, las frases fijas, son las que implican un significado especial. Por ejemplo, cuando uno habla de echar de menos a alguien. Yo te eché de menos. Si yo digo yo te eché, o hola, yo te eché de menos. Ninguna de las dos funciona. Funciona solamente cuando yo te eché de menos. Yo creo que ya captaron la idea. Luego, la marcación del uso, que está ahí en verde, marcación de uso, es la marca con la cual ustedes realizan una especie de hipótesis lexicogenesica. Puesto que es recomendable aplicar dos marcas, no más de tres, porque se pueden enredar, se pueden perder. Porque la idea acá es poder definir, no la frecuencia, sino más bien la modalidad que está usándose esta marca. Por ejemplo, marcas que, aquí están ordenadas las marcas con las cuales vamos a trabajar, que yo estoy entregándole a ustedes para que privilegien. El nivel de lengua, ¿ya? Si es culto, vulgar, popular, por ejemplo. Algo vulgar es algo que no es posible mencionar en público. A diferencia de lo culto, que es más bien propio de la lengua escrita, y es muy formal, y es como cuando uno escucha a una persona hablar de una manera muy formal, como si estuviera casi hablando o escribiendo. Y lo popular es alguna expresión masiva que todo el mundo conoce, que va más allá de los rangos de edad. El registro de habla me ha preguntado harto sobre eso. De hecho, a ustedes les envié por mail un par de links donde aparecen distinciones de lo coloquial o familiar. Es algo que ustedes deben determinar en cuanto a su corpus. Ahora bien, aquí hay una indicación importante. Lo coloquial es algo que se puede conversar. Lo coloquial significa conversacional, o sea, algo que se conversa en público o que genera confianza. Lo familiar es algo que está en el torno familiar, más adentro de. Puede ser que no sea una expresión coloquial probablemente popular, sino que sea una expresión muy de la familia. La intencionalidad tiene que ver con si algo es irónico, insultante, despectivo. Y la valoración con respecto al mensaje puede ser, por ejemplo, cuando una palabra es malsonante, eufemística o humorística. Una palabra malsonante es, por ejemplo, moco, moco, pichí. Perdonen que exprese esto, pero son palabras malsonantes. No es que sean vulgares en sí, pero son malsonantes y no se expresan en cualquier situación. No van a estar ustedes, por ejemplo, en un examen de grado y diciendo, profesor, disculpe, voy a parar un poco en la presentación porque me voy a sonar los mocos. Es malsonante y ahí también es como fuera de contexto. Yo creo que se entiende ya la diferencia. El otro es el uso referencial del sentido. Por ejemplo, cuando es figurado, figurativo, figurado, figurativo, de carácter connotativo. Yo siempre cito el ejemplo de lata, ¿ya? La lata, esa lata que es una, es un, la conserva donde puede uno echar, donde viene el alimento. Cuando la gente dice, me da lata, obviamente no se está refiriendo a la conserva donde viene el alimento, sino que se está refiriendo a que eso se transformó en un sentido distinto. Y eso es figurativo, ¿ya? Los neologismos tienen que ver con expresiones como totalmente nuevas. Muchos de los neologismos vienen de los préstamos, que ese es otro tema en particular. ¿Bien? Estos son marcaciones que también podrían ustedes tener que usar. Uno de los más clásicos es la jerga. Jerga de tipo juvenil, por ejemplo. Si ustedes creen que están trabajando con una jerga netamente juvenil, personas que están entre los 15 y los 25 se consideran como juveniles, y lo que hablen puede ser parte de eso. Marginal, por ejemplo, lengua de la cárcel, el COA. O argot. El argot también es un tipo de jerga, es una manera de hablar de la jerga. Ahora, no vamos a meternos en lo regional dialectal que es si es americano, andaluz, argentino, chileno, porque estamos tratando de focalizarnos en la lengua española de Chile, ¿ya? Ojo con eso. Luego, la restricción de uso tendría que ver con una hipótesis. Si ustedes creen que una palabra que se encontró en un contexto de personas que estaban conversando ya estaba, por ejemplo, en desuso. Si ustedes dicen, esta es una palabra antigua, ¿ya? No la diría yo, la usaría una persona, la usaría mi abuelita, mi abuelito. Ya, puede ser que sea una palabra en desuso. Pero no recomiendo que nos metamos en eso, porque tenemos marcas de sobra, como las que les mostré en las anteriores slides. Otras marcas son las técnicas, que tienen que ver con un ámbito específicamente de la lengua técnica, como literario, poético, acústico, aeronáutico, agricultor, ingenieril, etc. Esas son las marcas. La definición, la que viene a continuación en el artículo, en la ficha, es una proposición que expone con claridad esa actitud, lo que ustedes van a definir, ¿ya? O sea, la definición, yo recomiendo que ustedes hagan definiciones como tipo drive, por ejemplo, porque no logramos trabajar esto en profundidad, no alcanzamos. Cosas como, dícese de, dícese de, por ejemplo, un adjetivo alegre, dícese de una persona con un sentimiento jovial y chispeante que contagia al resto, de buena manera, ¿ya? Pueden definirlo como que aplica a, si es en el caso de que sea un adjetivo o que sea un sustantivo, por ejemplo. Indaguen en las definiciones clásicas que aparecen en DRAE para que puedan tener un molde. Lo importante es que la definición siempre propone lo genérico al principio y lo específico después, ¿ya? Alegre que aplica a personas en un estado, por ejemplo, a ver, una persona está muy contenta en su cumpleaños, entonces, hoy, qué manera de estar, qué manera de estar dichosa. Entonces, dichosa, dícese de una persona que está, manifiesta alegría en una fiesta en particular, ¿ya? Entonces, se da esa relación. Estos son ejemplos de marcaciones en el diccionario. Zapatero, DRAE. La novena excepción de Zapatero dice sustantivo masculino coloquial, ¿ya? Jugador que se queda sin hacer basas o tantos. Ya, se quedó Zapatero. Entonces, fíjense que aquí es bien discutible porque esta excepción yo la puse a este propósito porque Zapatero se entiende que la primera excepción va a hablarnos de aquella persona que confecciona, elabora zapatos. Pero en este caso particular, novena excepción, habla de una expresión coloquial que habla de una persona que se quedó sin hacer goles, tanto, sin marcar goles. Ahora bien, DRAE dice que se quedó Zapatero. Es la expresión que mejor grafica este sentido. Y ahí podría ser discutible porque Zapatero, tal cual está ahí, para nosotros no significa eso. La expresión en la lengua funcional del español de Santiago de Chile, quedarse Zapatero, está muy aplicado al fútbol, a los deportes, cuando un equipo se queda sin hacer goles. Entonces parece ser más bien que una frase verbal y no un sustantivo. Después tenemos otra entrada, tonto. La primera excepción, tonto, es dicho una persona, falta escasa de entendimiento o de razón. Esa es una forma de definirse, fija, dicho de tal cosa. Úsese también como sustantivo. Y después, más abajo, vienen las frases referidas a tonto. Por ejemplo, a tontas y a locas. Donde tenemos una, es una locución adverbial coloquial, porque es una modalidad, donde significa desbaratadamente. O sea, una persona ha hecho esto a tontas y a locas. O sea, lo hizo sin sentido, sin fijarse. Después dice, bajo la misma entrada de tonto, ser alguien como tonto, tonta para algo. Y esta está marcada como chilensis, ¿se fijan? Locución verbal coloquial, o sea, de uso muy conversacional, en Chile. O sea, una persona que es muy aficionada a algo. ¿Ya? Eso es. Después tenemos blue jean, del inglés americano, blue jeans, préstamo. Donde está como sustantivo masculino americano, pantalón vaquero. Y acá les quiero mostrar este otro ejemplo, achacar. Achacar viene con la etimología de la palabra. Y yo me imagino que ustedes van a pensar en achacarse, no achacar, achacarse. Efectivamente, achacarse es entristecerse, desanimarse. Pero en el drive aparece achacar, no achacarse. Aparece achacar como verbo transitivo, atribuir, imputar a alguien un delito. Ese es el significado literal de la expresión, el significado denotativo de achacar. Como achacarse no está ahí, ustedes pueden encontrarlo en un contexto de sus corpus y va a parecer achacarse como entristecerse. Entonces, al no estar en drive, esa palabra le sirve. Esa es una palabra en sí nueva, porque es un verbo pronominal. Achacarse, yo me achaco, tú te achacas, se achaca, se achaca. Que tiene el significado entristecerse. Dícese de una persona que se entristece, que se desanima. Y ahí mi pregunta es, ¿qué marca le pondrías? Es coloquial, juvenil. Más que juvenil, es como coloquial y muy popular. Todo el mundo conoce esa expresión. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo me imagino que sí. Bien, las instrucciones para el proyecto final tienen que ver con diseñar el corpus, que sea muy representativo, desarrollar un proceso de anotaciones, de etiquetado y de comentarios. Voy a explicar con ejemplo lo que es el etiquetado y el comentario. Y respetar sobre todo el proceso de anotaciones. En el fondo, lo que aquí necesitamos es que cada pareja de trabajo pueda tomar el corpus y seleccionar aquellas palabras que le parecen intuitivamente distintas, especiales. Y con ello, establecer etiquetas, marcarlas como, por ejemplo, marcar esas palabras que te parecen interesantes, ponerle la categoría gramatical y luego comentar al margen, en el documento, la excepción. Eso es lo que yo le estoy pidiendo que ustedes me compartan a través de una carpeta en Drive, para poder revisarlo el día viernes en la presentación. Ustedes cuando terminen, esto no es necesario que lo tengan para la presentación del propio proyecto. Esto, la tercera parte, o sea, el proceso ya final en que ya cada uno hizo las anotaciones o cada una hizo las anotaciones y tiene las definiciones finales, eso es el proceso satisfactorio final del proyecto. Ya. Les voy a mostrar eso para que no nos, para que no, no irnos para otro lado. Ahí tenemos un ejemplo etiquetado, ¿ya? De un trabajo real, de una compañera, de una compañía de ustedes, de otro curso. A la izquierda aparece el documento en que está el corpus, que está marcada las palabras que llaman la atención. A la derecha está la columna de los comentarios de la investigadora. Ya. Entonces, se fijan, el trabajo consiste en que su corpus, ustedes, cada una de las palabras que les parecen particulares, las marcan, le ponen a la derecha, van a, obviamente, los comentarios del Word, van a poner la marca de gramatical y van a poner también las posibles definiciones o sentido que pudiese tener, ¿ya? Y con eso, cada miembro del equipo de trabajo investigador tiene que hacer esto. De tal forma que al final ustedes resuelven en conjunto, ¿ya? Esa es la idea del etiquetado, la idea de las marcas. Vuelvo atrás. Los pasos, entonces, para el proyecto final son seleccionar el corpus, obviamente, basarse en el documento de Briss, donde se establecen ciertos criterios metodológicos para seleccionar discurso conversacional, ¿ya? Pueden ocupar otras cosas. Hay un montón de bibliografías que ustedes googlean, pero eso se los dejo para que puedan partir. Ojalá revisar corpus desde, por ejemplo, desde Twitter, que Twitter o ex es una, se entiende que es una de las vertientes más espontáneas de lengua coloquial conversacional. Les dejo unos links ahí para que ustedes revisen justificaciones. Y si van a buscar otros contextos, por ejemplo, YouTube, a través de podcast o Spotify, podcast o WhatsApp o Telegram, que tienen también ciertos canales de transmisión de la gente interactúa, bueno, todo eso asegúrense de que sea una fuente verificable, oral y o escrita, y que sean hilos de conversación lo más exportáneas posible, ¿ya? Si en el caso de un video de YouTube, podría ser que no seleccionen los 20 minutos, porque va a ser muchas palabras, pero si seleccionen, por ejemplo, de los 20 minutos, seleccionen del 1 al 3, del 7 al 8, del 11 al 15, y ahí tengan, lo seleccionan porque tienen palabras que son importantes, interesantes, ¿ya? Bien, ahí hay otras delimitaciones de la lengua funcional que vimos en clase en su momento, que ustedes pueden también considerar para efectos de su lengua funcional. Por lo tanto, no voy a ahondar en eso. Solo vamos a trabajar en un Word, nada más que en un Word, no en texto plano, sino que solamente en un Word. El número de palabras totales del corpus es 3.000, Word tamaño carta y 3.000 sencillos. La creación de la carpeta es súper importante. Algunos de ustedes la han compartido, no todos la han compartido. Por favor, compartanla de aquí al viernes, ¿ya? Lo que deben mostrar ese día, viernes, como pre-proyecto, ¿ya? Quienes lo tienen que compartir en la carpeta es los interesantes del equipo, la lengua funcional formulada, la justificación de la selección del corpus, el corpus seleccionado, pero nombrado, por supuesto, no el corpus entero, todavía. No es necesario que lo muestren entero, ¿ya? La justificación de la red social donde se obtuvo, que eso es súper importante, y la biografía de trabajo. Aquí hay un ejemplo, acá hay un ejemplo de otra compañera de ustedes de otro curso, donde está el formato. ¿Se fijan? Está arriba el integrante, la lengua funcional descrito en un punto, punto 2 la justificación, punto 3 el corpus, punto 4 la justificación de la red social, y 5 la biografía. Eso es todo lo que tienen que mostrar la presentación del pre-proyecto, ¿ya? Con esto, y explicado por parte de las dos personas que integran el equipo, pasan, y puede ser, si esto está bien así, tal cual, es un 7, y pasamos adelante, ¿ya? La formulación de la estructura de informe escrito que se presenta la próxima semana es esta, ¿ya? Que es un poquito más compleja, donde tenemos la portada, el abstract resumen, la presentación del corpus, el término de lengua funcional, la fuente de la red social, ¿se fijan? Eso ustedes ya lo tienen en el pre-proyecto, así que lo van a incorporar acá. La presentación del corpus, aquí sí que sí se presenta todo el corpus, con las marcaciones, con todo aquello. Luego el marco lexicográfico, donde caracterizan el tipo de léxico. Me han preguntado harto de qué se trata eso, lo voy a explicar brevemente. El marco lexicográfico es una descripción que ustedes hacen una vez que ya realizaron todo el análisis, hicieron todas las definiciones, y acá lo que deben hacer es presentar el tipo de léxico. Por ejemplo, la frecuencia de palabras, por ejemplo, me contaban, qué sé yo, que había un podcast donde había muchos garabatos, entonces se caracteriza por haber muchos garabatos, entonces hay un porcentaje alto de garabatos en la muestra. Luego, hay un porcentaje alto de frases, frases verbales que expresan acciones de una manera muy coloquial. O sea, es la manera en que se les dio a ustedes el tipo de léxico que hay. Entonces, puede ser que ustedes en ese marco lexicográfico describan brevemente cuáles fueron las frecuencias de palabras por ejemplo, si hubo una cantidad de adjetivos, sustantivos, frases, expresiones coloquiales, modismos, como ustedes quieran llamarle, ¿cuáles fueron las marcas que más aparecieron, que más ustedes estimaron conveniente para la marcación de su corpus? Entonces, es algo que se hace posteriormente a todo el trabajo. Es una caracterización de psicográfica amplia, general. Luego de eso, ustedes presentan los 10 lexemas o las 10 fichas ya planteadas en esta estructura que les mostré en una lámina anterior donde está el lema, la marca gramatical, la marca de uso, la definición y el ejemplo. Ahí mismo en la ficha, también me lo han preguntado harto, ahí mismo en la ficha ustedes deben establecer si esa palabra está o no está en DRAE y por qué razón ustedes la incluyeron. Esos son los criterios que ustedes, en la ficha lexigográfica, una vez que ya tienen armada la ficha y ya han comparado, ustedes deben poner cuál fue el criterio. Por ejemplo, es una palabra completamente nueva. Existe en DRAE, pero el rasgo cémico es nuevo en nuestro contexto. Ahí está el criterio para poder determinar. Finalmente, las conclusiones del corpus que sean a ver cuántas son a cinco. Cinco como mínimo conclusiones de distinto tipo. Estas conclusiones pueden ser sobre la cantidad de marcas, sobre el uso de las marcas, sobre el tipo de léxico, sobre el tipo del corpus, sobre la lengua funcional, etcétera. Aquí ustedes establecen observaciones, conclusiones que tienen que ver con cómo se les presentó el trabajo investigativo. ¿Ya? Y finalmente, bueno, pueden apoyarse también por diccionario etimológico de la lengua castellana, por ejemplo, es uno de los apoyos. Les mencionaba también que podrían indagar en otras fuentes informales como para poder ir chequeando, pero los diccionarios de apoyo, diccionarios chilenismos afines pueden ser mucho más útiles para efectos de justificación de significado. Esta es la portada del formato escrito, solo la primera página con la portada formal donde aparece el logo de la universidad, la información propiamente de carrera, la universidad, el título del proyecto que es un título original, y ahí les dejo por si acaso un link para descargar las gráficas. Bien, eso es todo. Les dejo entonces este video y por favor si hay algún comentario que hacer, alguna pregunta, me cuentan por correo antes del día viernes, ya, que tengan una buena noche y un buen miércoles, jueves, ya, chaito. Gracias.